Hola, hoy te voy a enseñar a hacer el patrón básico de pantalón. Vamos a ver cómo hacer el pantalón delantero, el básico delantero, y en un próximo vídeo veremos el básico de espalda, para el cual sí o sí vas a necesitar saber hacer el básico delantero. Algo ya un poquito más avanzado, y realmente no es tan complicado como puede parecer, sobre todo si ya tienes experiencia previa, y has estado viendo los tutoriales anteriores y demás. Y sobre todo si tienes también tus medidas. En el vídeo anterior ya te enseñé a tomar las medidas para el pantalón, así que nada, ahora ponerlo en práctica, haciendo el patrón base. Y nada, como siempre digo, ponte a practicar mientras ves el vídeo, para poder garantizar que lo estés aprendiendo correctamente. Bueno, primero vamos a partir de un ángulo, como siempre solemos hacer con los patrones, que siempre suele ser, pues bueno, la estructura inicial. Vamos a empezar marcando una línea que represente el ancho y otra el largo, ¿vale? Lo vamos a poner, por ejemplo, por aquí. Yo suelo trabajar con la regla, y después le pongo la cuadra o el cartabón. En este caso, como lo estoy haciendo a escala, pues suelo utilizar la cuadra. Pero lo ideal es que a una escala real se utilice el cartabón. Y en esta ocasión también la regla me da al completo. El pantalón base se traza el largo total, hasta, digamos, hasta el tobillo, ¿vale? Entonces, a veces puede que no os dé, pero no pasa nada. La trazáis hasta donde os dé y después vais alargando la línea con la misma regla. Entonces, bueno, vamos a marcar primero la línea de ancho y, quitando las cuadras sin mover la regla, la línea del largo. Y aquí se nos forma el punto A. Este es el punto inicial, de donde parte el largo y parte el ancho. Ahora vamos a marcar desde el punto A hacia abajo el largo del pantalón total. Yo estoy trabajando con la talla 36 como ejemplo, por eso estoy tomando las medidas de esa talla, pero tú tienes que tomar las medidas de tu talla o las que te hayas dado si te has tomado las medidas, ¿vale? Para un pantalón a medida. Que para eso tienes el vídeo anterior donde te enseño a tomar las medidas para el pantalón, que te van a servir para este tutorial. Entonces, marcamos. Desde el punto A lo ponemos en el inicio y a lo largo de la línea llevamos hasta el largo del pantalón, que yo en este caso tendría 103 centímetros de largo. 103 centímetros quedaría aquí y este sería el punto B. Vale, simplemente vamos desde el punto A, marcamos largo y lo llevamos ahí. Ahora lo que podemos hacer es marcar otro punto para el largo desde la línea horizontal, pues como digo, para ir cerrando un poquito el rectángulo, también a 103 centímetros. Y trazamos una línea para marcar la línea del largo del pantalón. Vale, ahora mismo nos vamos a centrar un poco en la parte superior, en esta parte de aquí, y vamos a marcar el largo del tiro. En este caso yo tengo 26 centímetros, pero como digo siempre, tú tomas desde tu medida, que también te enseño cómo tomarla. 26 centímetros desde el punto A hacia abajo y tenemos el punto C. Y desde aquí volvemos a bajar otra vez la misma medida para trazar una línea. Podemos también escuadrar. Podemos escuadrar en punto C y trazar la línea directamente. Ahora desde el punto A hacia abajo vamos a marcar el largo o altura de cadera. Que en este caso yo tengo 19 centímetros. Marcamos, hacemos otra vez la marquita. Y tenemos aquí el punto H. Ahora desde el punto A hacia la horizontal vamos a marcar una cuarta parte de contorno de cadera. Esto es sencillamente coger el contorno total de cadera. Yo en mi caso tengo 90 centímetros de contorno de cadera para la talla 36 y lo que hago es que lo divido entre 4. Esto lo hemos hecho en anteriores ocasiones, por eso en este tutorial también voy un poquito más rápido, porque algunas de estas medidas ya sabemos tomarlas. Damos al igual y me da 22,5. Pues esta es la cuarta parte del contorno de cadera. Entonces yo tengo que tomar esta medida desde A hacia la línea tomo 22,5. Y desde C vuelvo a marcar la misma medida. La cuarta parte de contorno de cadera. Y cierro. Ya tenemos aquí lo que es la parte, digamos, superior. Ya la voy teniendo más completa. Y aquí tenemos el punto N y aquí el punto S. Estos son los dos puntos que se nos han formado a marcar la cuarta parte del contorno de cadera. Desde el punto A vamos a marcar ahora el largo de rodilla. Que en mi caso yo tengo 54 centímetros. Os recuerdo que lo estoy haciendo con las medidas de la talla 36. Que también la podéis descargar además gratuitamente en mi blog. Y este es el punto Y. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a escuadrar. O podemos también, como hemos hecho en anteriores ocasiones, volver a marcar. Vamos a trazar ahí la línea. Que corresponde a la altura de rodilla. Vale, ahora volvemos otra vez a la parte superior. Y vamos a marcar desde el punto N hacia la dirección del punto A. Cuarta parte de contorno de cintura. Más los centímetros de la pinza. Que generalmente suele ser de 3 centímetros. Pero después ya dependiendo un poco del cuerpo. Bueno, podemos ponerla de 2. O incluso no poner pinza. En este caso, bueno, vamos a hacerlo de manera general. Y para ello, yo tengo de contorno de cintura 66. Os recuerdo que esto es la talla 36. Dividido entre 4. 16 y medio. Esta es la cuarta parte de cintura. Y esto le sumo 3. Que sería el ancho de pinza. Por lo que tengo 19 y medio. Y eso es lo que yo voy a marcar desde el punto N. Pongo el centímetro en 19 y medio. Y marco ahí. Y este es el punto O. Vale, ahora vamos a marcar la línea o la raya del pantalón. Para ello vamos a dividir la medida de C a S entre 3. Si recordáis, esta medida corresponde a la cuarta parte del contorno de cadera. Que en mi caso son 22 y medio. Es decir, que yo tengo de C a S 22 y medio. Por lo que voy a dividirlo 22 y medio. Lo divido entre 3. Y me da 7 y medio. Pues yo este resultado es el que tengo que aplicar desde el punto S. Hacia la dirección C. Es decir, tengo 7 y medio o lo que a ti te haya dado. Lo coloco ahí. Y donde me des, marco el punto P. ¿Vale? Fácil, ¿verdad? Vale, ahora lo que hago es que tomo la medida que me ha quedado de C a P. Que serían 15. O si no, también lo que puedes hacer es 7 y medio multiplicarlo por 2. Que te daría 15. Ya que realmente esto está dividido como en 3 partes. Pues bueno, lo que vamos a hacer es que la medida que me haya dado de C a P. Que es la que queda. La voy a marcar de B hacia la horizontal. Como digo, en mi caso eran 15. Y este punto lo voy a denominar F. Y ahora lo que voy a hacer es que este punto lo uno con P. F lo uno con P. Y lo llevo hasta arriba, hasta la cintura. Que trace el pantalón al completo. En línea recta. Y esta línea nos va a indicar, por un lado. Si yo quiero raya para el pantalón, saber dónde tengo que planchar. Para que me quede la raya de pantalón clásica. Y también para colocar el pantalón bien alineado a la tela. Porque una cosa muy importante es colocar bien el pantalón al hilo. Esto es una de las claves más importantes para que el pantalón quede bien. Tú ya puedes hacer un patrón muy bueno. Elegir un buen tejido. Pero si el pantalón no está bien colocado al hilo. Ya no te va a quedar bien. Porque se te puede retorcer y demás. Entonces, una de las claves es eso. Señalar bien esta línea. Porque va a ser muy importante cuando vayamos a pasar a la tela. Bueno, ahora volvemos a la parte superior. Vamos a sacar lo que es la zona de la caja del tiro. O el gavilán. Y para ello simplemente vamos a marcar un tercio de C a S. Es decir, de la cuarta parte del contorno de cadera. Que ya habíamos hecho anteriormente. Y a esa medida le resto 3 centímetros. ¿Vale? Esa sería la fórmula. Como ya esa medida está sacada. Porque de P a S yo tengo precisamente un tercio de C a S. La medida que yo tenía aquí le resto 3. Como dije, en mi caso me dio 7 y medio. Entonces yo a esa medida le resto 3. Por lo cual voy a tener 4 y medio. Pues entonces desde S hacia la línea hacia afuera. Hacia la línea exterior. Marco 4 y medio. Y tengo aquí el punto T. ¿Vale? Este de aquí. Vamos con el bajo del pantalón. Que para el bajo simplemente vamos a anotar el contorno del bajo. Que viene la tabla de medida. O si te la has tomado con tus medidas. Que es un bajo estándar. ¿Vale? Recordad que esto realmente es el patrón para un pantalón recto. Normal. Clásico. Ya después si queremos hacerlo más entubado. Pues ya sería una transformación. En este caso sería el contorno como lo vimos en la toma de medida. Entonces. Para el bajo. Lo que hago es que divido. Lo que hago es que saco la mitad del bajo del pantalón. Y le resto 1 centímetro. Y lo tengo que centrar en F. Es decir. Yo por ejemplo. Tengo 33 centímetros total. De contorno de bajo. Esto es para la talla 36. Lo divido a la mitad. 33. Entre 2. Me da 16 y medio. Es decir. Esta medida va a ser la medida total que yo tenga para el delantero. Pero como lo tengo que dividir a ambos lados de la línea. Yo esta medida la tengo que volver a dividir. Entre 2 en esta ocasión. Por lo que. Divido 16 y medio entre 2. Me da 8,25. Que voy a redondear en 8,3. Pero yo esta medida. Le tengo que restar 1 centímetro. Ya que esta es la que va a ir en cada lado. Y tenemos que restarle 1 centímetro de cada lado. Por lo cual. A 8,3 le resto 1 centímetro. Por lo que tengo 7,3. Esta va a ser la medida definitiva que yo voy a poner. Desde F. Hacia cada lado. Por lo cual. Tomo 7,3. Hacia un lado. Y 7,3. Hacia el otro. Y nos queda el punto Z. Y el punto V. Que son los que me van a indicar. El ancho del bajo del pantalón. Vale. Ahora lo que voy a hacer. Es que voy a ir uniendo los puntos. Para dar la forma definitiva del pantalón. Para ello me voy a ayudar de reglas rectas. Y reglas curvas. Vamos primero a la parte superior. Lo que es la caja del tiro y de la cadera. Y lo que voy a hacer. Es que voy a bajar desde N. 1 centímetro. Esto también lo hicimos para la falda. Que esto es simplemente para dibujar la forma de la cintura. Vale. Ahora voy a utilizar el color negro para diferenciar del trazo inicial. Y dibujamos la redondez desde el punto O. Apoyando la parte más curva en la línea. Más o menos la zona donde está la línea. No hace falta tampoco definir una medida exacta. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a marcar la pinza. La pinza recordamos que yo en este caso le di un ancho de 3. Por lo cual voy a marcar desde la línea que hicimos. Que es la línea digamos de planchado o línea de hilo. Voy a marcar un centímetro y medio a cada lado. Si tú le has dado a la pinza 2 centímetros por ejemplo. Pues marca uno a cada lado. Y ahora para el largo voy a medir desde donde he bajado. O también desde la línea inicial. Realmente eso no importa mucho. Depende un poco del largo de pinza que quieras. Voy a marcar desde la línea que he bajado. Hasta la altura de cadera. Que sería esta línea de aquí. Pongo la cinta. Marco 18 y marco la mitad de ese espacio. O también podemos doblar. Que sería lo mismo. ¿Vale? Y marcamos ahí la mitad. Esto es para el largo de la pinza. Y simplemente cerramos. Unimos ambos puntos con el punto de la línea. Ya tenemos también marcada la pinza. Ahora con una regla curva más pequeñita. Voy a dibujar la zona del tiro. Para ello voy a intentar que más o menos. En la zona de la altura de la cadera. Empiece ya la curva. Entonces bueno. Voy colocando la regla. Y uniendo con el punto T. Así más o menos. Sería. Un tiro. Bien. Hecho para el delantero. Y esta línea de aquí. Se queda recta. Esto es importante. Yo aquí no le meto. Por ejemplo. En otro sistema. Se le mete. Desde este punto. Hacia adentro. Un centímetro. Centímetro y medio. Y queda esto un poquito más inclinado. Yo eso para el básico. No lo hago. Eso lo hago en caso. De que a lo mejor. Quiera un pantalón. De corte más informal. Porque eso lo que hace después. Es que aparezcan. Arrugas. En la parte del tiro. Del delantero. ¿Vale? Y no queda bien. Y menos para un pantalón formal. Entonces. Y ahora voy a unir. El punto O. Con el punto H. Con una curva suave. De cadera. Vamos hasta aquí. Ya tenemos lo que es la caja superior del pantalón. Terminada. Ya vamos a unir. El punto Z. Que es este de aquí. El punto. Del ancho del bajo. Con el punto C. Que es. El de la altura de tiro. Y lo vamos a unir. En línea recta. Tal cual. Están los puntos. Ponemos nuestra regla. Si la regla no te da. Porque en este caso. Me da. Porque es a escala. Puedes usar la cinta métrica. Aprovechar esa rigidez que tiene. Para ir trazando las líneas. Aunque vayas por parte. Pero bueno. Lo importante es que te quede lo más recta posible. Ahí. Unido el punto C con Z. Y ahora uno. El punto V. Con el punto T. Que sería este de aquí. Donde acaba el tiro. Y lo unimos también. En línea recta. Ya tenemos lo que es realmente. En gran parte del pantalón formado. La pata del pantalón. Voy a señalar todo el contorno. ¿Vale? El bajo también con negro. Para diferenciarlo del trazo inicial. Y aquí. El punto. Este sería. La altura de la rodilla. Como habíamos hecho antes. Y una vez que. Hemos unido el punto U. V con el punto T. Que es el tiro. Se nos formaría aquí. El punto J. Después ya hay gente. Pues si lo quiere un poquito más entubado. Aquí meterías un poquito. Para hacerle una formita. Pero bueno. Esto como ya digo. Es el básico. Es importante que lo hagáis así. Para que después. Cuando vayamos a transformar. Poder darle ya. Más. Más entalle. Y nada. Por último. La línea del tiro. La parte recta. Y esta parte de aquí. Que me quedaba. ¿Vale? Que si nos quedara algún pico. De haber unido con el punto C. Pues simplemente. Lo suavizamos con una curva. Y ya está. Y ya tendríamos trazado. Nuestro pantalón. Básico. Delantero. Este como digo. La talla 36. Y también importante. Que esta línea. Que es la que. Como os digo. Me va a marcar. La línea de planchado. Sea también. La que indique. La dirección del hilo. Y nada. Ahora voy a cortar. Por todo el contorno. Negro que hemos hecho. Vamos a cerrar la pinza. Y modificarla. Que te lo voy a enseñar también. Aunque lo hemos visto ya. En anteriores vídeos. Una vez que llego a la cintura. Dejo una pestaña. Sin cortar. De papel. Para poder después. Corregir. Cuando vaya. A cerrar la pinza. Bueno. Ya tenemos nuestro pantalón cortado. Delantero. Vamos a cerrar la pinza. Por esta línea de aquí. La línea del costado. La doblamos. Como hemos hecho en anteriores ocasiones. Podemos colocar un poco de fiso. Sin apretar demasiado. Ya que lo estamos cerrando. De manera provisional. Y con la regla curva. Volvemos a redibujar la cintura. La línea de cintura. Ya que eso nos ha formado un pico. Entonces tenemos que suavizar. Colocamos la parte más redondita aquí. Apoyando sobre las líneas. Y. Redibujo. Y ahora corto. Con la pinza cerrada. Para que me dé la forma. Y que no me falte tela. Después. A la hora de coser. Abrimos la pinza. Y ya tenemos la parte de la pinza. Corregida. Con ese pico. Que se nos ha formado. Para que después. Cuando la cerremos la tela. Nos quede bien. Formada. Y ya después. Pues vaciaríamos la pinza. Para pasar a la tela. Y nada más. Esto es todo. Ahora. Conviene que. Lo practiques. Que hagas tu patrón. Básico delantero. Con tus medidas. O la medida de la persona. A la que se la vayas a hacer. O tu talla. Y que lo tengas hecho. Para poder hacer el trasero. Que lo veremos en el próximo vídeo. Y ya tendrías tu pantalón completo. Y bueno. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Que te haya servido. Aunque parezca un poco lío. Y un poco más difícil. Simplemente. Como siempre estoy diciendo. Es cuestión. De practicar. Y de anotar bien. El paso a paso. Y nada. De todas formas. También tienes este tutorial. En formato. Texto e imágenes. En el blog. Por si. Bueno. Por si el vídeo te parece malioso. O lo que sea. Pues tienes las dos cosas. Y las puedes combinar perfectamente. Así que nada. Como siempre digo. Si tienes cualquier duda. Cualquier sugerencia. Comentario. O lo que sea. Me lo dejas en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que te traigo ya la espalda del pantalón.